¡Hola Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y si no están, les invito a que se queden, porque en esta ocasión tenemos al más y queridísimo Hidan Black, Hidan Oscuro, Hidan Negrete, Hidan como quieran decirle. Este Hidan llegó para estremecer. Creo que él va a recibir unos cambios, no sé cuándo, pero vamos a estar viendo lo que dice aquí, pues. Entonces, traten de tener cuidado porque las traducciones están bien, bien loquitas. La verdad es que hay cambios que surgieron y que en la traducción no pusieron. Incluso en los títulos ustedes pueden notar que, por ejemplo, no me acuerdo qué título era, Progreso de Provincia, no, no había cola, sí. Salvador de Conoja, Kiva de Salvador. Ahí, por ahí, ustedes ya van notando a lo que les estoy diciendo, que la cosa está cabulosa y los tipos nos están metiendo cosas que, no sé, o sea, las traducciones, pues. Es que están bien raritas, entonces no se confíen, no se fíen tanto de lo que pueda llegar a decir. Bueno, yo puse ahí más o menos fist y fist, a ver si sale algún combo, pero la idea más que nada aquí es recibir el buffeo y el shield de nuestra Conan. Podrán recibir el naturaleza del guerrero para quedar inmune nuestro Hidan, para que no lo sellen, al menos solo las interrupciones lo pueden interrumpir esta esotérica. Pero la gracia de este Hidan no es la esotérica, sino es el ataque básico que va a perseguir el mercado. La verdad que aquí no está bien escrito, al menos por lo que he visto, pero vamos a basarnos por lo que se ve, ¿sí? Su esotérica le pega 3 y provoca marcado, no pega mucho, cuanto menor su nivel de vida, más va a pegar sus ataques básicos, o sea, más va a ser su daño taijutsu. Y luego tiene su ataque básico, pues, que es como si fuera la esotérica normal de Hidan, que se hace ese daño y le pega a todos los que tienen marcado hasta 6 enemigos. Que aquí no especifica, pero es así más o menos. Vamos a estar viendo, ¿sí? Y bueno, produce un daño bastante elevado. Ustedes pueden probar ahí esto, como si todos tuvieran este Hidan, ¿no? Pero vamos a probar ahí, al menos, para estar viendo. Nada más quería mostrarles este pedazo de ninja. Y este Shimura Danzu va a estar dando lo que es bufeito, un 40, después este va a bufearlo y este también va a bufearlo. Y va a llevar esta pasiva, asalto especial en Buu para curarlo, ¿sí? Porque él se va a dar ese ataque básico en la pancita y se hace daño, pues, él se hace daño para hacer daño al enemigo, pero recibe esa curación por la parte del main. ¿Qué ocurre? Si está expuesto, si, todo lo que quieran. Recibe el shield, pero va a estar inmune por dos turnos, ¿sí? Pero la idea más que nada es provocar el marcado para que nuestro main llegue y tiene la esotérica y reviente a todo mundo, ¿sí? Este va a causar confusión y nuestra common también va a estar provocando lo que es marcado. Vamos allá, a ver qué tal sale esto. Vamos, cutito, vení, que te quiero hacer a la mar. Uy, mira esa main, qué bonita. Y bueno, este no tiene ningún interrumpir, vamos a tirar la esotérica acá, sin miedo. Pim, pum, pam, págate, marcado a tres. Ahí nuestro main. Reduce en 30% lo que es el ataque básico, la resistencia y defensa, ¿sí? De los enemigos, y eso es muy OP. Ahora miren ahí el ataque básico, pum, no, le pega solo a dos. Yo pensando que le pegaba a 6, pero no se olviden que el marcado solo lo tenían dos. Yo quiero que produzca marcado en tres, a ver, ah, lo va a matar en el combo. Bueno, teníamos ahí. Vamos a ver nuestro Hidan. Ay, no, no quería matar, pues. Pero bueno, estoy casi seguro que él persigue el marcado, lo que es hasta 6 ninjas. Y produce un daño muy elevado. Sé que muchos esperaban, por ejemplo, Deidara, y dice, no, ¿por qué no es lo que quería? Y que, no sé, que guanchoteara, pues. Pim, pum, pá, que esto y lo otro. O sea, ahí de arranque la verdad que para mí es un muy buen ninja. Podía ser más. En Brasil es diferente, pero deja mucho que desear más que nada la traducción, lo que dice aquí, pues. Uno espera que diga otra cosa. O sea, es como que uno está medio así, como que uno lee algo y ¿será? ¿Será que es así? Bueno, en fin. Sé que naturaleza del guerrero funciona con este men. Y este ninja, o sea, pedazo de ninja, güey. Pedazo de ninja. Ni que hablar los ninjas que tienen. Voy a estar entrando en la cuenta de Kirby Uzumaki. Voy a mostrarles que ahora en la actualización vamos a poder tener Pain. Yo subí un video hablando de que vamos a conseguir Pain. Les voy a mostrar algunas formaciones ahí que él tiene de forma free. Y que vamos a tener este Pain, ¿sí? Otra cosa. Vamos a tener Pain, pues. O sea, senda celestial. Está muy OP para clasificatoria, incluso para PvP. Pero hay formaciones muy específicas con él porque gasta mucho chakra, ¿sí? Y además no es instantánea su esotérica. Que este gira, boludo. Es una belleza. Les voy a estar trayendo formaciones para Colmillo Ñillete y Bailarineta y todas esas cosetas, ¿sí? Así que quédense ahí, dale like y suscríbete. Y estamos en la 3.serie y que viva la pachanga y todo lo esto. Y pácate, pácate. Estoy nervioso. Vamos a otro combate, a ver qué tal sale. Dame duro. Dame duro, Coteto. Bum, marcado todo el mundo yo. Ahora cuando ve, eso es lo que me molesta. La explotó. O sea, la idea aquí más que nada es utilizar como ventaja o como utilidad el marcado de Hidden para utilizar la esotérica del main. Pero también tengan en mente que él va a llegar y va a tirar ese huascazo a todos los ninjas con marcado y pega mucho, gente. Pega mucho. Es un daño que es un daño que es fuerte. La verdad que para mí es un ninja muy fuerte. No sé, pónganlo en la descripción del video. No tengo mucho que hablar porque estoy medio que así, porque he visto otros videos con este ninja y es como que es otra cosa, pues. Lo que dice. Lo que dice. Un daño de daño o algo así era, ¿sí? O la diferencia, no recuerdo bien cómo era. Pero sé que era por ataque o por vida ese ataque básico que él da. Cosa que aquí no especifica ese daño. Solo dice que se va a sentar yutu sin inyutu. Tal vez es un nerfeo que él recibe, no sé. Pero bueno. Está bonito. A mí me gusta. Hidden es un ninja que me gusta. La verdad que yo cuando lo obtuve en mi otra cuenta quedé muy contento. Cuando lo tenga, tengo como 70 fragmentos. Los voy a mostrar y tengo a un ninja nuevo en mi cuenta, ¿eh? Que lo tengo para reclutar y los voy a mostrar. Pero antes de hacer formaciones con añil, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado. Un besito, bye, bye. Hasta la próxima. Pase bien, pues.